El presidente Juan Orlando Hernández, en su primer día de gobierno, dijo que iba a recuperar la paz y la seguridad de los hondureños. Y partiendo de esta premisa, el mandatario ordenó la intervención de la colonia Nueva Zuyapa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este sector. Estamos muy agradecidos por el proyecto, porque antes aquí era un solar baldío, donde todo el mundo botaba basura, montarraba. Este solar estuvo botado 30 años. La felicidad de los niños es enorme, porque no había parque. No teníamos parque. Si usted puede entrar al jardín de niños, son como un área extremadamente pequeña, y esa área es bastante amplia para los niños. Y también agradecida con el proyecto que hicieron en la Pablo Portillo. El muro ya se caía, y también pusieron mano en eso. Pues estaban las paredes rajadas, estaban como unos agujeros. Estaban bien separadas. Le agradecemos al presidente de la república por el apoyo a la escuela, porque es un gran beneficio para los niños, la comunidad, y también para nosotros los maestros. Teníamos necesidad del muro, ¿verdad? Y ahora estamos satisfechos. En la colonia Nueva Zuyapa, varios proyectos se ejecutaron, como también la construcción y reparación de iglesias y centro comunal, para brindar una mejor calidad de vida. El primer presidente que ha hecho posible que las casas de oración del señor tengan esta bendición, pues para que le agradezco mucho a usted y que Dios los siga bendiciendo, y yo sé que va a seguir haciendo cosas muy buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!